¿Política para, en este caso, Querétaro, mi querida Katia Resendiz? Mira, lo que yo te puedo decir, Aurelio, es el hecho que seamos siete mujeres es para celebrarse. La verdad, como lo han dicho en los encabezados de los periódicos, es histórico y la verdad es que esa inercia hay que aprovecharla para demostrar que es lo diferente, ¿no? Que uno como mujer puede aportar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, para lograr lo que siempre has querido, tienes que hacer lo que nunca habías hecho. Entonces, creo que es momento que la ciudadanía valore y se plantee el hecho de optar por una mujer, que es lo que nosotros podemos aportar en este momento tan difícil. Y sí, sin duda, sí, sí es un número importante hablar de diez candidatos. Es inerito, hay que ver qué es lo que sucede. Pero sin duda es aportarle más opciones a la democracia, ¿no crees? Sí, claro, sí, claro. Y bueno, pues ahí está una diversidad, ahí está también una propuesta, una propuesta que obviamente debe ser significativa para muchos que obviamente quieren continuar y quieren seguir en este mismo tema. Te debo preguntar, porque a mí me han preguntado, oye, y a propósito del Partido Verde, ¿hay una agenda ambiental ya establecida, ya formalizada? ¿Hay también una visión de lo que tiene que ver con el cambio climático, el medio ambiente, la cultura que se debe desarrollar y que ha propuesto el Partido Verde Ecologista, por lo menos aquí en el estado de Querétaro, Catea Reséndiz? Sí, por supuesto. Finalmente, este es uno de nuestros principales estandartes, la protección al medio ambiente. Finalmente, traemos ya una agenda, un plan, desgraciadamente no te puedo adelantar, aunque está mucho, pero además de que está hecho a un diagnóstico real, está legitimada por diferentes expertos y expertas en la materia. Correcto. Que eso es lo más importante, llegar con propuestas que realmente respondan a la realidad de Querétaro. Bueno, hablaste también de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿Crees en estas instancias, digamos, para que pues sigan siendo esta referencia, el referí, el árbitro de lo que obviamente tiene que ver con este proceso electoral? ¿O crees que el trabajo que están haciendo, como se ha dicho incluso en otros niveles, a nivel nacional específicamente, pues no cumplan con estos objetivos fundamentales para preservar, conservar, mantener, transformar el desarrollo democrático de nuestro país? Yo la verdad es que sí creo, Aurelio, yo confío en nuestra autoridad electoral. Ahorita también mencionaba del ejército de ciudadanos que se convertirán en funcionarios electorales. Entonces, hay que darle toda nuestra confianza al Instituto de que realmente va a hacer las cosas con todo el respeto al proceso. Y finalmente, esta es la primera vez que contiendes por un partido político, colega de mucho tiempo, de muchos años, en los medios de comunicación y también en los micrófonos, en los micrófonos, mi crea Cátia Reséndiz, pero ¿te imaginaste en algún momento estar en esta posición? ¿Te imaginaste en algún momento llegar a este nivel de representar a un partido político por la posición política más importante en el estado de Cretar, como es la gubernatura? La verdad es que alguna vez lo soñé, sí lo soñé, Aurelio. La verdad es que esto que estoy viviendo es un gran sueño para mí y lo quiero hacer y lo quiero proyectar y quiero demostrar todo lo que siempre he pensado, lo que he testificado, la experiencia que a lo mejor he podido cultivar durante todo este tiempo, pero sí, definitivamente fue un sueño y para mí representa un gran reto, una gran responsabilidad que la pienso tomar así, con todo el compromiso del mundo, con toda la pasión del mundo, para poder aprovechar estos 60 días, estar escuchando y proponiendo, ahora sí ya, no solamente nos vamos a educar a escuchar, sino también a proponer todo lo que nos debemos dedicado a levantar. Así es. Pues Katia Reséndiz, te mando un abrazo, Katia Reséndiz, Jaime, te mando un abrazo en esta nueva aventura, en esta nueva experiencia, que sea lo mejor para ti, para tu familia, para Querétaro, y que nos estaremos escuchando, viendo, y aquí están los micrófonos de Radar News, primera emisión, siempre abiertos, disponibles para todas las fuerzas políticas y para todas las voces. Como siempre, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, mi estimado Aurelio, un abrazo también de regreso, y en estos próximos días estaremos siguiendo, posicionando lo que significa la conciencia verde, que lo he dicho muchísimo, y que nos sigan en redes sociales y me permitas decirle que Instagram está arroba Katia Reja, y en Facebook también estoy como Katia Reja o Katia Reséndiz, Jaime, y en Twitter igual, arroba Katia Reja. Bueno, ahí en las redes sociales, donde además así se harán estas propuestas políticas en esta modernidad ante el COVID-19. Me quería que a Katia Reja, te mando un abrazo, que tengas buen día, y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Aurelio. Gracias, buenos días, muchas gracias. Son las 7 con 13 de la mañana, hacemos una pausa, también el día de hoy vamos a platicar con la maestra, ex magistrada también, Celia Maya García, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de Querétaro. Vamos a ir abriendo los espacios, ¿no?, para todos, para todos los aspirantes y candidatos, candidatas, para que puedan también, pues, sobre todo sentir la presencia de la audiencia de Radar News en esta primera emisión. La 7 de la mañana con 13 minutos, sus comentarios siempre son bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el 442-590-2107-5, comentarios, opiniones, sugerencias, siempre se agradecen, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar. Tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno COVID a bajo costo. Estas pruebas avaladas por COFEPRIS con un 96% de efectividad tienen un costo de 199 pesos con apoyo municipal. Los módulos de atención se ubican en el SECUCO y la Deportiva Maquío. Programa tu cita al Call Center 427-211-0623. Con tu apoyo, rompamos la cadena de contagio. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancioso. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales, síguenos en Facebook como Querétaro veinticuatro. Y canal setenta y uno de WIS. El resumen, Radar News. Bueno, gracias, son las siete de la mañana con diecisiete minutos, siete diecisiete. Vacuna Tonellaguac supera la meta de cinco millones de pesos para la vacuna Quimax. Diecisiete punto cuatro contra el COVID diecinueve. La rectora del alma mater queretana agradeció la respuesta de la sociedad, el trabajo de los universitarios y el apoyo de los medios de comunicación. También le comenta usted que entra, entrega el municipio del Marqués. Apoyo, por cierto, para la Universidad Autónoma de Querétaro, para el desarrollo de la vacuna Quimax, diecisiete punto cuatro. La aportación económica fue de doscientos veinte mil pesos. La alcaldesa marquesina también invitó a la ciudadanía a apoyar esta causa. Por cierto, que también Concitec, gobierno del Estado a través del Concitec, también generó un apoyo importante al cierre del vacuna Tone de uno punto cinco millones de pesos para completar, superar incluso la meta de cinco millones de pesos en esta primera etapa del vacuna Tone que se llevó a cabo el pasado sábado aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. El programa Acercándote del Gobierno Municipal de Querétaro suspenderá las actividades del uno al cuatro de abril. Se invita a la ciudadanía también a quedarse en casa y evitar aglomeraciones en este periodo vacacional de Semana Santa. Quedará suspendido del uno al cuatro de abril este programa. Por cierto, de transporte gratuito que se llama así justamente Acercándote que ha implementado el Gobierno Municipal de Querétaro. También el municipio capitalino recibió la donación del sistema de riego para el pulmón gobernadores. La cadena OXO se sumó a las acciones de Respira Querétaro. En el marco justamente de este programa Respira Querétaro, la cadena OXO se sumó al esfuerzo del municipio de Querétaro para contar con una ciudad verde con la donación de un sistema de riego para el denominado pulmón gobernadores, ubicado en la colonia Vista Azul y que con el que se ahorrarán hasta 80% el gasto por el riego de esta superficie de más de 8 mil metros cuadrados aquí en la capital queretana. Certeza jurídica para el patrimonio de más de 700 familias de comunidades rurales. El presidente municipal de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Espinosa, supervisó la entrega de 17 escrituras públicas en la comunidad de Tlacote, El Alto, en el marco del programa de regularización del patrimonio familiar que autorizó el Honorable Ayuntamiento para apoyar a familias de comunidades rurales a consolidar la certeza jurídica sobre sus patrimonios. Y entregó el municipio del Marqués obras en San Rafael, Santa Cruz y Lomas de la Cruz durante la gira de trabajo que realizó la presidenta municipal de aquella demarcación, María del Rosario León Giles, entregó la obra de urbanización, también instalación de agua y drenaje pluvial, además de la construcción de un tanque elevado de agua en la comunidad de San Rafael, Santa Cruz y Lomas de la Cruz con una inversión de 16 millones 302 mil pesos. María del Rosario León Giles señaló también que a través de la entrega se hace este tanque elevado en Lomas de la Cruz que responde a los compromisos que se hicieron con los vecinos de esa comunidad quienes solicitaron este servicio desde que inició esta administración municipal en el Marqués. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de Wings. La salud emocional es igual de importante que la salud física, por lo tanto, la debes procurar para sentirte bien contigo mismo y con quienes te rodean. Para ello, es importante que expreses tus sentimientos y tus deseos. Que te aceptes con tus cualidades y defectos. Practiques actividad física, duermas el tiempo necesario y evites el consumo excesivo de tabaco, alcohol y drogas. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y en francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno COVID a bajo costo. Estas pruebas avaladas por Cofepris con un 96% de efectividad tienen un costo de 199 pesos con apoyo municipal. Los módulos de atención se ubican en el Secuco y la Deportiva Maquío. Programa tu cita al Call Center 427-211-0623. Con tu apoyo, rompamos la cadena de contagio. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Desperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 3-94-82-0. Radar TV, canal 71 de Wings. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7-26. Antes de pasar una información, también falleció este fin de semana el licenciado Alejandro Espinosa Medina. Un hombre querido, muy, muy querido. Reconocido también en Querétaro por una gran calidad humana, por una gran calidez siempre, con una gran inteligencia, con una gran interesa, con una gran dignidad que siempre yo le reconocí al licenciado Alejandro Espinosa Medina. Que en paz, que en paz descanse. Lo conocí cuando era secretario de gobierno, allá en el gobierno de Enrique Burgos García. Fue presidente de Canasintra. Me tocó hacerle una entrevista justamente a propósito de los 50 años de Canasintra y de lo que significaba el desarrollo económico industrial para el estado de Querétaro. Luego fue secretario técnico del gobierno del estado de Querétaro y, bueno, pues, en situaciones complicadas, complicadas después, por una cuestión que no se aclaró, se aclaró en su momento y que, bueno, pues, le generó una desafortunada experiencia a don Alejandro Espinosa Medina. Que en paz descanse, que lo recordaremos siempre de esa misma forma, de esa manera, con la, pues, siempre con esa sonrisa, con esa gran, con esa gran calidez y con esa, sin duda alguna, también, con esa gran sensibilidad que lo caracterizó durante toda su vida. Descanse en paz, don Alejandro Espinosa Medina. Bueno, gracias. Son las siete de la mañana con veintiocho minutos, siete veintiocho. Rápidamente le informo que para el día de hoy también arranca la vacunación en el municipio de Ezequiel, Montes. Este al pendiente, porque me están informando a través de la Secretaría de Bienestar, también vamos a platicar el día de hoy con la delegada, por cierto, con la doctora Rocío Peniche, a los adultos mayores de sesenta años que pertenezcan a las siguientes colonias, comunidades en el municipio de Ezequiel, Montes. El gobierno, usted lo está viendo en su pantalla, a través de WIS Canal setenta y uno. El gobierno de México y la brigada Correcaminos invita a acudir el día de hoy con su credencial de elector, con su identificación del INE y comprobante de domicilio a la aplicación de su vacuna contra el COVID diecinueve. Será o se realizará o se llevará a cabo los días veintinueve y treinta de marzo en los horarios que a continuación se detallan. Sean tan amables, dice también la Secretaría de Bienestar, Delegación Querétaro, de revisar en su totalidad la convocatoria dividida por centro de vacunación, localidad y horario de atención. Agradecemos su puntualidad con únicamente quince minutos de anticipación a la hora señalada. Esto evitará concentraciones innecesarias. Las dosis se encuentran estrictamente contabilizadas y son suficientes para inmunizar a la totalidad de los adultos mayores del municipio de Ezequiel, Montes. Por lo tanto, las personas de otros municipios no podrán ser atendidas en esta ocasión. Les agradecemos esperar su turno en los subsecuentes días, dice hoy la Secretaría de Bienestar, Delegación Querétaro, a través de este programa de vacunación, el Plan Nacional de Vacunación en el municipio de Ezequiel, Montes, que se realizará el día de hoy y mañana para que acudan con su credencial de elector y comprobante de domicilio a la aplicación de su vacuna. El centro de vacunación será en el auditorio Procoro Montes, allá en Ezequiel, Montes, calle Cinco de Mayo sin número, en la colonia Centro, el lunes veintinueve de marzo. Estrictamente en los siguientes horarios tengo aquí, para que usted también lo conozca, en la localidad de El Bondotal, estos a las ocho de la mañana, El Coyote, La Higuera, Loberas, La Rosa, San José, San José de los Trejos, conocida también como, pues, Las Adelitas, Sombrerete y El Ciervo. El Ciervo, de las localidades de La Purísima, San Antonio, El Cardonal, ahí cerca de La Tijera, como se conoce en Ezequiel, Montes, Los Sánchez, Paloseco, El Hordaz, Piedras Negras, La Nueva Unidad, La Providencia, Ejido Arroyo, Colorado, El Sindicato, Las Flores y Villanueva, desde La Purísima, será a las nueve de la mañana. Y luego en el barrio, en el barrio San José, a las diez de la mañana, en el barrio San Miguel, a las once, en el barrio Santa María, a las doce del día y a la una de la tarde, los siguientes, los siguientes barrios, para que usted también lo tome en cuenta, Barreras, Guanajuatito, Los Ramírez, El Cerrito, La Nueva Unidad, Cardenista, La Luna y Valle Colorado. Y finalmente a las dos de la tarde, para el día de hoy, para los vecinos habitantes de la comunidad del Hawái Grande, allá en el municipio de Ezequiel, Montes, Tunas Blancas y San José del Hawái, para este lunes veintinueve de marzo, para que usted esté al pendiente, adultos mayores o personas mayores de sesenta años de edad. Y mañana martes, de una vez rápidamente, ¿no? Martes, ahí está también en su pantalla para que usted lo vea, en qué localidades, bueno, en Bernal, será a las ocho de la mañana, en el barrio Nuevo Bernal, a las nueve de la mañana, y luego a las diez de la mañana, las siguientes localidades de Alfredo B. Bonfil, Los Pérez, también así conocido, La Sala, Campestre, Los Arcos, Residencial, Los Velásquez y también Montequis, que serán a las diez de la mañana. Después a las once de la mañana, las comunidades de La Bola, La Magisterial, La UCA y La Laguna. Y a las doce del día, Mansión del Bosque, Mansión del Ciervo, La Presa y Los Ángeles, para el día de mañana. Recuerde que, pues, quince minutos antes de la cita, puede usted formarse y llegar para que no haga mucho tiempo en este espacio, en esa forma, y no, también no se generan ahí aglomeraciones o desorden. A la una de la tarde, en Santa Elena, La Soledad, Barrio Chino y Fraccionamiento, Las Fuentes. Y terminan, terminan a las dos de la tarde, en el centro, en la cabecera municipal de Ezequiel Montes, en el centro de vacunación, Auditorio Procoromontes, en la calle Cinco de Mayo, sin número, en la colonia Centro, estrictamente, dice también, en los siguientes horarios, que ya le estoy comentando, de parte, esta información, de parte de la Secretaría de Bienestar, en esta delegación Querétaro. Vamos a platicar a las ocho treinta de la mañana, con la doctora Rocío Peniche, sobre este tema, y lo que significa y representa para Querétaro, en este esquema de vacunación, a nivel nacional. Bueno, las siete de la mera, con treinta y dos minutos, en otro orden de ideas, a un año de la pandemia, por el COVID-19, la capital registró pérdidas, de alrededor de treinta mil empleos, en el sector turístico. Además, hasta cuatro mil doscientos setenta nueve millones de pesos, en derrame económica, según lo informó, el secretario de Turismo, en el municipio de Querétaro, Raúl Parisi Anau, señaló también, que es importante, registrar una baja, en la ocupación hotelera, de sesenta, al veintidós por ciento, incluso, en esta misma temporada, ya, de vacaciones, entre comillas, a propósito, de la pandemia. Giovanna Espinosa, tiene los detalles. El secretario de Turismo del municipio de Querétaro, Raúl Parisi, informó, que a un año de la pandemia, por COVID-19, la capital registró pérdidas, de alrededor de treinta mil empleos, en el sector turismo, y de hasta cuatro mil doscientos setenta y nueve millones de pesos, en derrama económica, además, de registrar una baja, en la ocupación hotelera, del sesenta por ciento, en el dos mil diecinueve, al solo veintidós por ciento. Especificó que, en diciembre pasado, se registró la pérdida de ochocientos veinte mil turistas a la ciudad, en comparación con el año anterior. Voy a leer estas cifras. En el dos mil veinte, se tuvo un promedio de una ocupación hotelera del veintidós por ciento. En el año dos mil diecinueve, el promedio era del sesenta por ciento. O sea, bajamos muchísimo, un porcentaje enorme. Se tuvo una pérdida de ochocientos veinte mil trescientos noventa turistas, respecto al año anterior, a diciembre de dos mil veinte. Se tiene una pérdida de cuatro mil doscientos setenta y nueve millones de pesos en derrama económica, a diciembre de dos mil veinte, en el sector turismo. Y, obviamente, se estimó una afectación alrededor de treinta mil empleos en el sector turismo. Son las cifras que tenemos y que se han mantenido en este tema de la pandemia. Es por esto que considero que la ciudadanía deberá de aprender a vivir con el tema de la pandemia y continuar cumpliendo con las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, utilizar gel antibacterial y medición de la temperatura en cualquier espacio. Esto para ayudar a la recuperación económica. Bueno, ahí está el secretario de Turismo del Gobierno Municipal de Querétaro buscando la forma de una recuperación económica que, sin duda alguna, también es importante para la sociedad, para la sociedad queretana. Bueno, en otro orden de ideas, le comento a usted que la cadena comercial Oxxo donó un sistema de riego para el Gobierno Municipal de Querétaro. Se trata de aportar en este esquema denominado Pulmón Gobernadores, ubicado en la colonia Vista Azul, y que se ahorrará hasta un 80% el gasto por el riego de esta superficie de más de 8 mil metros cuadrados. Así lo dio a conocer el alcalde, el presidente municipal de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Espinosa. Giovanna Espinosa también tiene los detalles. En el marco del programa Respira Querétaro, la cadena Oxxo se sumó al esfuerzo del municipio de Querétaro para contar con una ciudad verde con la donación de un sistema de riego para el denominado Pulmón Gobernadores, ubicado en la colonia Vista Azul, y con el que se ahorrará hasta un 80% en gastos por el riego de esta superficie de más de 8 mil metros cuadrados. Así lo comunicó el presidente municipal de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Espinosa, quien agradeció el compromiso de la empresa con la sociedad y el medio ambiente. Nos permite demostrar con hechos cómo la triple Lice, cómo sumando esfuerzos, podemos mejorar muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, como es el tema del medio ambiente. La participación de la ciudadanía ha sido increíble. Desde niñas y niños en escuelas y familias en las colonias, hasta empresas como ustedes, que han decidido sumarse para que haya más y mejores áreas verdes en nuestra ciudad. En este sentido, el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes Díaz, sostuvo que esta acción trasciende a nivel nacional, pues la cadena Oxxo es la primera empresa en realizar una donación de tal magnitud, por lo que les agradeció la confianza de hacer de Querétaro la primera ciudad en toda la república, donde se sumen con este tipo de proyecto en favor de la naturaleza. Bueno, gracias, gracias, Giovanna Espinosa, también esta información. Y bueno, pues la idea es generar esta sinergia, empatía, le llaman también en este esquema justamente de colaboración y participación entre los gobiernos en los tres órdenes y las empresas, ¿no? Las empresas particulares que también pueden desarrollar propuestas importantes para el cuidado, en este caso, en este caso, en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de todos y con ello, pues generar este llamado pulmón gobernadores aquí en la capital queretana. Bueno, gracias, son las siete de la mañana con treinta y siete minutos. Vamos al vacunatón que en esta primera etapa cumplió además con la meta de cinco millones de pesos para la vacuna Akivax contra el COVID-19. La rectora de nuestra alma mater, la doctora Tere García Gasca, agradeció la respuesta entusiasta de la sociedad queretana, el trabajo de los universitarios, el apoyo de los medios de comunicación, y, bueno, pues se llevó a cabo justamente el primer evento del vacunatón en la Universidad Autónoma de Querétaro, que tuvo como objetivo, pues, recordar, pues, recaudar dinero para continuar con este desarrollo de la vacuna Akivax contra el COVID-19, investigación que lleva a cabo científicos de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro, gracias a la noble participación de la sociedad queretana, la comunidad universitaria, empresarios, empresarios corporativos, organizaciones sociales, gobiernos municipales, escuelas particulares, familias, padres de familia, el patronato también de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como el ayuntamiento del Marqués, el gobierno del estado, a través del CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y, bueno, pues, sobre todo con el ayuntamiento del Marqués, que también se redondeaban estas cifras importantes, a través del CONACYT, por parte del gobierno del estado, y que se consiguió superar la meta de cinco millones de pesos, que se había fijado para esta primera etapa desde el pasado sábado, aunque el monto total de, pues, se conocerá, o se dará a conocer los próximos días, ya que todavía falta contabilizar lo que se obtuvo, lo que se obtuvo, en, pues, justamente, en toda esta jornada, que, sin duda alguna, fue ejemplar, ejemplar para la sociedad queretana. Le comento, comenzó muy temprano, en punto de las 10 de la mañana, ahí en nuestra máxima casa de estudios, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, desde muy temprano, fueron instalados en el circuito universitario, las alcancías, para que las personas, sin necesidad de bajar de sus automóviles, pudieran depositar sus donativos, así como también los stands de los diferentes productos universitarios, cuya venta, cuya venta, pues, le comento, cuya venta pudieran también, pues, apoyar en esta misma causa de la Universidad Autónoma de Querétaro, continuar con, pues, sobre todo con este, con esta propuesta vacunal, como llamaba la rectora Tere García Gasca, al mismo tiempo, brigadas de voluntarios con alcancías del vacunatón se movilizaron en todos los campos de nuestra máxima casa de estudios para extender la ola de recaudación. La doctora Tere García también expresó que, aunque el trabajo, pues, de desarrollo de la vacuna que comenzó en marzo del 2020 no se ha detenido, sí se ha visto frenado debido a la falta de recursos económicos, por lo que la universidad tuvo que recurrir justamente a la sociedad, a la sociedad queretana al cerrar la primera edición del vacunatón. La rectora Tere García Gasca agradeció, agradeció la respuesta de la sociedad, de los medios de comunicación, que han arropado el proyecto y, de la misma forma, reconoció la labor de todos los universitarios que desde sus diferentes trincheras hicieron posible que se alcanzara esta meta. El objetivo es que Equivax comience ya las fases 1 y 2 de las pruebas en humanos a finales del 2021. Sin embargo, para ello se requiere culminar con la fase preclínica, con pruebas de desafío en vivo también, y también le comento, a fin de recibir la aprobación de la COFEPRIS, proceso para el que se requiere de 15 millones de pesos todavía, que se tendrán que, pues, recaudar durante esto que resta del 2021. Respecto a la doctora García Gasca, aseguró que se seguirán haciendo gestiones con las diferentes niveles de gobierno, aparte de que continuarán organizando más eventos por parte de la Universidad Autónoma para conseguir este recurso, sin duda alguna, necesario para este desarrollo científico de los científicos justamente de la Universidad Autónoma de Querétaro y poder contar con una vacuna mexicana y particularmente con una vacuna queretana. Yo agradezco la invitación que hicieron de, aparte de www.queretaro2421mediosiete.com, gracias también para Grupo Radar, y bueno, esta invitación para la conducción al cierre justamente de esta primera etapa justo con mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto. Cuando, por cierto, decíamos la cantidad, llevamos 3 millones 600 mil pesos y luego llega un mensaje importante también que la doctora Tere García Gasca dio a conocer, donde se escuchaba justamente de una aportación por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el estado de Querétaro, en la representación justamente del gobierno del estado para apoyar en esta misma causa y llegar a la meta que era de 5 millones de pesos. Así lo escuchamos, así lo sentimos, así lo vivimos en este vacunatón del pasado sábado aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, bueno, que además de que no hemos terminado de hacer el recuento de todo el recurso que se ha reunido este día con el boteo y con diferentes actividades, todavía nos falta, sí quiero anunciar que el gobierno del estado a través de Concitec ha aportado un millón y medio. Entonces, quiero decir que se logró, se logró superar la meta. 5 millones hemos superado la meta, se ha superado la meta, pero todavía no es la cifra real, porque todavía sigue llegando la gente y todavía no se ha hecho el conteo, pero con esta donación que ha hecho el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, doctora, a través de Concitec, a través de Concitec. Un millón y medio, ahorita sumamos, hemos superado ya lo estipulado, y ahora falta el conteo y vamos para adelante. Gracias por confiar en la universidad, gracias por confiar en los científicos mexicanos. Vamos a lograrlo y ahora a vender enchiladas y tamales o lo que sea para conseguir la otra lana, ¿no? A vender enchiladas y tamales para conseguir la otra lana que nos falta, decía también ahí el doctor, por cierto, encargado justamente de la vinculación, Eduardo Ruiz, que señalaba justamente esta disposición por parte de la sociedad queretana, y bueno, hay que reiterarlo y reconocerlo, este gran, gran, gran esfuerzo que realizaron los universitarios y que fue respaldado por la sociedad queretana. Que, por cierto, también este fin de semana se anunció que el Congreso, imagínese usted nada más el Congreso de Morelos, en Morelos, hizo un exhorto, un exhorto al gobierno de aquel estado para apoyar con recursos económicos el desarrollo de la vacuna mexicana, así le llaman, la vacuna mexicana, Kivax 17.4, que está desarrollando la Universidad Autónoma de Querétaro. El propio Congreso, Congreso del Estado de Morelos, que dio a conocer, presentó justamente este exhorto para apoyar con recursos económicos el desarrollo de la vacuna mexicana, de la vacuna queretana, Kivax 17.4. Así que todavía nos falta, todavía nos queda camino por recorrer, pero en este esfuerzo que se hace con la sociedad queretana para que dejemos de comprar vacunas en otra parte del mundo, que podamos tener una vacuna mexicana, falta, no es inmediato, no es mañana, pero es un proceso de investigación científico-tecnológico que nos debe servir justamente para que podamos sentirnos orgullosos de este esfuerzo y de este desarrollo que sin duda es importante en este proyecto, en este esfuerzo de investigación que realiza el doctor, que encabeza el doctor Juan Joel Mosquera, Mosquera Gualita, líder de este proyecto, junto con doctores jóvenes, todos universitarios, para que nos sintamos orgullosos de lo que hoy es nuestro Querétaro y de lo que hoy es también nuestra universidad pública, la Universidad Autónoma de Querétaro. 7.45 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Querétanos hoy, señores, Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Y las mejores promociones las tendrás en Radar TV, llevándote a los mejores eventos en Querétaro, conectando emociones. Grupo Radar. Radar 107.5 y Cinépolis tienen tus accesos, para que no te pierdas el estreno de... Mochila versus Kong. ¿Quién de los dos ganará? Tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno COVID a bajo costo. Estas pruebas, avaladas por COFEPRIS, con un noventa y seis por ciento de efectividad, tienen un costo de ciento noventa y nueve pesos con apoyo municipal. Los módulos de atención se ubican en el Secuco y la deportiva Maquío. Programa tu cita al call center cuatro veintisiete dos once cero seis veintitrés. Con tu apoyo, rompamos la cadena de contagio. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro veinticuatro, diagonal siete. Querétaro veinticuatro, siete. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancioso. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Te invita a beneficiarte con el programa alimentario emergente. Acercaremos a las familias sanjuanenses 125.000 paquetes alimentarios. Este programa estará abierto a toda la población. Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos. Su valor en el mercado es de 300 pesos. Espéranos en tu colonia o comunidad durante febrero. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Gracias. 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 Enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto. 442. 442. La salud emocional es igual de importante que la salud física. Por lo tanto, la debes procurar para sentirte bien contigo mismo y con quienes te rodean. Para ello, es importante que expreses tus sentimientos y tus deseos. Que te aceptes con tus cualidades y defectos. Practiques actividad física. Duermas el tiempo necesario y evites el consumo excesivo de tabaco, alcohol y drogas. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro. Mixtco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Coworking Querétaro. 394-8203. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno COVID a bajo costo. Estas pruebas avaladas por COFEPRIS con un 96% de efectividad tienen un costo de 199 pesos con apoyo municipal. Los módulos de atención se ubican en el Secuco y la Deportiva Maquío. Programa tu cita al Call Center 427-211-0623. Con tu apoyo rompamos la cadena de contagio. Presidencia municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y en francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo gas. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Bienvenido Alemania. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la media con ocho minutos y le comentábamos también a usted que el pasado jueves la maestra ex magistrada Celia Maya García presentó su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es un llamado a las mujeres, a los hombres, a que pues sigan creyendo justamente en los partidos políticos y que han creído en otros partidos políticos, pues no se puedan incorporar a la propuesta que representa el partido Movimiento Regeneración Nacional, que muchos de ellos incluso se han sentido, se pueden sentir decepcionados. Bueno, que las puertas de esta campaña, decía la maestra Celia Maya, estarán siempre abiertas para quienes quieran, pues de manera activa, proponer, trabajar, sumarse a una causa importante por el desarrollo democrático de Querétaro. Está en la línea telefónica, le agradezco y le aprecio mucho. La maestra Celia Maya García, ¿cómo está maestra? Buenos días. ¿Cómo le va, Aurelio? Buenos días. Bien, maestra. ¿Usted cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, a ver, yo preparándonos ya para la salida del próximo domingo. Qué bueno, que entiendo será en plaza de armas, ¿no, maestra? Lo había comentado además de esa manera. ¿Ya tiene el permiso? ¿Ya lo consiguieron de esta forma? Todavía no nos lo han autorizado. Claro que pudiéramos pensar que por cuestiones administrativas, si no nos dan tres días, no nos dicen que no, ya entendemos que sí, por aquello de la afirmativa ficta. A la afirmativa ficta, que no hay respuesta de parte de las instituciones públicas y entonces se entiende como un sí. ¿Qué significa para usted en esta tercera ocasión que usted contiende a la gubernatura del estado de Querétaro, en esta propuesta que hoy representa el Partido Movimiento Regeneración Nacional en el 2021 para Querétaro, maestra? Pues mire, Aurelio, estamos con toda esta propuesta progresista que tenemos para Querétaro, que tiene dos vertientes fundamentales. Bueno, la primera que es la de Morena, que es sin corrupción, y la otra que es acotar la desigualdad que existe y que todos la vemos y la percimos de una u de otra manera, unos con mayor intensidad, otros con menos. Pero vamos por más para Querétaro, vamos por lo mejor para Querétaro. Yo entiendo que en Querétaro gente, por ejemplo, como tú, como yo, podemos estar más o menos a gusto con lo que nos ha correspondido y nos ha tocado en la vida. Pero hay muchas personas que no han tenido esas oportunidades y se trata de crear oportunidades para todos. Sin duda alguna. Decía también usted que este registro es para ganar. Hubo ya experiencias muy importantes que sin duda alguna han sido aleccionadoras, maestra. Yo le digo maestra, abogada, 42 años además en el servicio público, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Poder Judicial específicamente, empezar desde abajo del Poder Judicial y llegar a la máxima representatividad del Poder Judicial, como es ser magistrado justamente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro. Pero decía que viene hoy por hoy a ganar. ¿Cómo lee las encuestas que le han señalado que va caminando, que va avanzando? ¿Cree en las encuestas? ¿No le cree? ¿Qué hay que decir a propósito de estos temas, maestra? No, no, sí, este, mira, Aurelio, sí estamos, bueno, sí estamos creciendo independientemente de las encuestas. Sí. Tú lo sientes, uno lo siente con la gente, realmente hemos estado en esto, primero en la pre-campaña o la pre-campaña intensa, y en esta de Inter, cada vez que nos encontramos con grupos, con organizaciones, con la gente para preguntarle la problemática, cómo están, la gente se acerca, es evidente que nos están confiando en nosotros para trazar ese que querétaro de los próximos años. Y Morena va a dar esa respuesta porque es el partido que ahorita está aglutinando a la mayor parte de personas. Y bueno, también en ese renglón son muchos los que se están sumando a Morena. Oiga, decía que usted quiere ser gobernadora, no precisamente por su condición de ser mujer, porque hay siete mujeres que van a estar en la boleta electoral, y bueno, que obviamente representa la posibilidad justamente de seguir sirviendo a Querétaro, más o menos así lo señalaba, maestra, y bueno, pues la intención o la idea es que usted tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia pública en la administración pública, y esto podría servirle para que se pueda consolidar la propuesta política de Morena. ¿Cree usted que así será en los 18 municipios, maestra Celia Maya? Sí, mire, la cuestión es, yo así que a pie en que tomen todos en cuenta que no llego a nada más por ser mujer, porque ya ve que ahora también nos señalan que como estamos mitad y mitad, no necesariamente, pues que nada más por ser mujeres vas a tener que ir a una posición. Y no, lo que pasa es que ha costado mucho a las mujeres prepararnos en un largo caminar, este, o sea, este, por ejemplo, ya podremos ver y en todas partes se encuentra, y en la gente que si llega, se acerca a mí para trabajar conmigo, pues tienen doctorados, hasta postdoctorados. Estamos en un momento en que en Querétaro hay mucha preparación, y hay que aprovecharla para hacer cosas mejores, porque... Sin duda alguna. Ya tengamos... Sin duda alguna, maestra. Y luego, bueno, también le tengo que preguntar, porque usted se refirió en su discurso al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Eso le pregunto, porque al presidente como que no le cae nada bien el Instituto Nacional Electoral, o por lo menos ha hecho señalamientos muy fuertes, muy fuertes en contra de este órgano, que se supone es el máximo árbitro de representación ciudadana en los procesos electorales. ¿Qué opinión tiene usted del INE y qué opinión tiene usted del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, maestra? Mire, hemos tenido experiencias pasadas en el sentido de que se dejan pasar muchas cuestiones que debieron estar observando el Instituto sin que le hicieran la denuncia. Siempre tiene vigilancia. Bueno, a mí me trae, marcando el paso siempre, me tiene corta. Y no sé cómo no vigila a todos los demás que conoce. Se exceden, es evidente que se exceden en gastos de campaña. En otras campañas ahorita apenas vamos a empezar y no toma las medidas necesarias. Entonces, bueno, yo les decía que esperamos que en esta ocasión pues todo se observe, porque todos queremos ir dentro de la legalidad. Así sería mejor para todos. Y bueno, lo que me decía del presidente, pues es que el presidente, ahora sí, el Instituto Electoral, como que se vio excedido, ¿verdad?, en todo esto que acaba de resolver de quitarle candidatos a Morena, vamos a esperar que diga el tribunal. Pero pues eso de que se deben de pagar los gastos que se hicieron por la encuesta, cuando las encuestas las hace Morena, no, pues eso ahora sí como que están en medidas. Pero vamos a esperar cómo resuelven la actividad. Pero sí cree que se ha excedido por lo menos el Instituto Nacional Electoral con los candidatos, incluyendo a Félix Salgado Macedonio y a Morena y en Michoacán, que les quitó la candidatura literalmente, maestra. Se los bajó, sí, ya se los quitó. Y seguramente el tribunal tendrá que resolver, pues muy pronto, porque estos son daños irreparables, realmente se causan perjuicios irreparables. Entonces, pues bueno, cuando le pasa esto, alguien se tiene que protestar y señalar lo que está ocurriendo y de que ya no está inconforme, por eso es que el presidente lo ha señalado y también yo creo que hay que esperar que estos excesos los modifique el tribunal. Ojalá que así sea. Gracias además por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News, que estaremos abiertos a la posibilidad también de conocer los planteamientos ya que estén en campaña. Pero finalmente le tengo que preguntar dos cosas. Usted es amiga del presidente, usted es amiga personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso le ayuda, eso la pone en una posición muy por encima de los otros nueve aspirantes a la gubernatura del Estado o la pone en la misma condición, maestra? Pues mire, sí tengo una relación con el presidente, hemos trabajado, hemos caminado mucho. Gracias. 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 Noticias, espectáculos, música, moda, conectando emociones, Radar TV, Canal 71 WIS, Grupo Radar. Noticias, espectáculos, música, moda, conectando emociones, Radar TV, Canal 71 WIS. Las guajolotas están más salvajes que nunca. Para podernos presentar tu música, tu canciones. Radar 107.5 Radar News Primera Emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 WIS. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Esports. ¿Qué tal Aurelio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de siempre de saludarte y por supuesto poder estar en contacto con la gente que nos está sintonizando a través del 107.5. Vamos a comenzar platicando de información deportiva relacionada con el automovilismo. Y es que Sergio Pérez, fiel a su estilo, hizo una remontada épica en su debut con Red Bull en el Gran Premio de Bahrein. Después de arrancar en el último lugar, finalizó en la quinta posición. Y es que aunque Checo iba a largar desde la décima primera posición, durante la vuelta de reconocimiento, su auto prácticamente se apagó. Por lo que su monoplaza tuvo que ser ahora sí que reseteada por problemas técnicos. Este problema, este suceso, lo llevó a iniciar en el último lugar para remontar y obtener sus primeros 10 puntos, entrando a Pitts en los momentos más oportunos para conseguir estar dentro de los primeros 5 lugares. Inclusive en la vuelta 17, el mexicano llegó a estar en el tercero por la entrada a Pitts de varios de los autos que llevan delante suyo, pero finalmente terminó en la posición número 5. Por su parte, el piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes se impulsó al holandés Max Verstappen de Red Bull en un apretado final de este Gran Premio de Bahrein y logró la victoria número 96 de su carrera deportiva. Y bueno, pues esta hazaña de Sergio Pérez lo llevó a que lo nombraran como el piloto del día. Y la verdad es que este reconocimiento pues hay que considerarlo porque si algo tiene experiencia Checo Pérez en este asunto de las remontadas. Y mire usted, en monoplaza apenas están ahí adaptándose, conociéndolo o conociéndose. Una vez que esto suceda, seguramente veremos a un Checo Pérez protagonista de esta temporada de la Fórmula 1. El próximo desafío del mexicano será el 18 de abril en el Gran Premio de Emilia Ramaña. Por otro lado, el Olímpico, el Proolímpico de Fútbol Baronil, México, bueno, pues hizo válido el favoritismo del tricolor y entregó el boleto a los Juegos Olímpicos la selección mexicana que pues el día de ayer logró vencer a su similar de Canadá. Lo venció con facilidad y bueno, pues el triunfo que tuvo la selección mexicana de dos goles por cero pues ya le dio al Olímpico mexicano, al equipo más de mexicano, ya la posibilidad de estar en los Juegos de Tokio que están, mire, a la vuelta de la esquina y bueno, pues de esta forma la justa olímpica va a ser dura pero pues de antemano Jaime Lozano, el técnico del conjunto mexicano, sabe que se puede ganar en el torneo. México ya ha entonado el himno nacional en un podio y Jaime Lozano sueña con entregar otra presea dorada. Escuchamos al técnico de la selección olímpica sub-23. Y después los jugadores quieren escribir su propia historia, quieren trascender. Llevamos cuatro partidos, los cuatro partidos hemos salido con la victoria y sabemos que nos queda uno más en dos días. Entonces, sí, vamos a pasarlo bien, a disfrutar este momento, pero sabemos que a partir de hoy en la noche o más tarde tenemos que descansar, recuperarnos y buscar el martes a como dé lugar, ganar el partido para que la copa también nos la llevemos y obviamente se quede en casa. ¿Qué siento? Me siento pleno, me siento muy feliz de poder tener la fortuna de vivir este momento. Agradecido con la federación por darme la oportunidad y confiar en mí y agradecido por tener el cuerpo técnico, el staff y obviamente los jugadores que tengo al mano en este preolímpico. Sí, visualizarme, sí, claro que me visualizo ahí. Me visualizaba primero obteniendo el boleto, después quedando campeón y lo siguiente, no menos importante ni mucho menos, escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro. Sin duda que lo visualizo todos los días. Bueno, por otro lado, la selección de Honduras dejó fuera al representativo de los Estados Unidos. Mañana será la final de este encuentro en donde México estará enfrentando a Honduras, esto en punto de las 19 horas. Y el día de mañana a la 1.30 de la tarde, México se estará enfrentando a su similar de Costa Rica como parte de esta gira que tiene en Europa. México ya tuvo su primer partido del 2021, encuentro que perdió un gol por cero ante Gales y sin embargo la actividad pues se no para, aún falta este duelo amistoso como parte de esta fecha a FIFA. Costa Rica es el siguiente rival que aparece en la lista de los tricolores para que el Tata y sus futbolistas pues regresen a la cancha el día de mañana. Este encuentro será a la 1.30 de la tarde. En fin, se viene un día, el día de mañana, muy tricolor para que usted salga, se ponga en la verde y se ponga en la playera para apoyar a estas dos selecciones. Aurelio, hasta aquí la información de los deportes. Gracias, muy buenos días. Aurelio Peña en Radar News Primera Emisión Le damos voz a lo que tú quieres decir En un momento continuamos Radar 107.5 FM Y Canal 71 de WIS Televisión en Movimiento Radar TV Canal 71 WIS Conectando emociones Grupo Radar Radar 107.5 Y Cinépolis tienen tus accesos para que no te pierdas el estreno de Godzilla vs Kong ¿Quién de los dos ganará? El choque épico entre dos titanes es solo el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades del núcleo de la Tierra Mantente pendiente a las dinámicas de tus locutores y gana tus accesos dobles para disfrutar de este gran estreno Radar 107.5 FM 10 años Cambiando la radio de Querétaro ¿Qué hago si sufrí una violación sexual? Es muy importante que acudas lo más pronto posible a tu unidad de salud De preferencia, antes de que pasen las primeras 72 horas después de la agresión Estas horas iniciales son importantes para recibir los servicios de Atención médica, orientación y apoyo psicológico Atender posibles lesiones físicas Y prevenir infecciones de transición sexual Como el VIH ¿Y qué hago si pasaron más de 72 horas? Es igualmente importante que acudas a la unidad de salud Para recibir atención y prevenir un embarazo ¿Y si quedo embarazada por una violación sexual? Tienes derecho a un aborto seguro El Código Penal de cada Estado de la República Mexicana La Suprema Corte de Justicia de la Nación Y la NOM 046 Respaldan la interrupción voluntaria del embarazo Para todas las mujeres en México En las unidades de salud Te brindamos la información necesaria para solicitarlo ¿Qué necesito para acceder al servicio de aborto legal O interrupción del embarazo después de una violación? Solo se requiere que vayas a los servicios de salud Y solicites un aborto seguro Será necesario solicitarlo por escrito Diciendo que el embarazo es resultado de una violación sexual El personal de salud, incluido el personal médico No está obligado a verificar si la mujer dice o no la verdad Ni a solicitarle que haya una denuncia o un permiso legal En el caso de niñas menores de 12 años Deben acompañarse de su madre, padre o tutor La Secretaría de Salud está preparada para ofrecer la atención integral Para el aborto seguro Acércate Estamos para ayudarte Gobierno de México Mójate con agua y aplica suficiente jabón Para cubrir toda la superficie de las manos Frota las palmas de las manos entre sí Frota la palma de la mano derecha Contra el dorso de la mano izquierda Entrelazando los dedos Y viceversa Frota las palmas de las manos entre sí Con los dedos entrelazados Frota el dorso de los dedos de una mano Con la palma de la mano opuesta Agarrándose los dedos Frota con un movimiento de rotación El pulgar izquierdo Atrapándolo con la palma de la mano derecha Y viceversa Frota la punta de los dedos de la mano derecha Contra la palma de la mano izquierda Haciendo un movimiento de rotación Y viceversa Enjuágate las manos con agua Usa una toalla desechable para secarlas Con ella cierra el grifo Deja secar sin agitar Ahora tienes unas manos seguras Televisión en movimiento Radar TV Canal 71 WIS Conectando emociones Grupo Radar Conectando emociones Crecemos y evolucionamos para servirte mejor Con modernas instalaciones Más tecnología y mejor señal Llegamos a ti a través Del sistema de cable WIS Disfruta nuestra programación musical Noticias Deportes Y entretenimiento Estamos conectando emociones Canal 71 Sistema de cable WIS Grupo Radar Las mejores promociones Las tendrás en Radar TV Llevándote a los mejores eventos en Querétaro Conectando emociones Grupo Radar Radar TV Por el canal 71 de WIS Conectando emociones El mundo deportivo Encuéntralo en Radar TV Canal 71 Conectando emociones Grupo Radar Toma el control de lo que quieres ver en televisión Cámbiale Canal 71 de WIS Conectando emociones Las noticias que mueven a Querétaro En Radar News Primera emisión Con Aurelio Peña Continuamos 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 de WIS Bueno, muchísimas gracias Son las 8 de la media con 36 minutos Vamos rápidamente porque está en la línea telefónica La delegada de la Secretaría de Bienestar La doctora Rocío Peniche Vera A propósito de esta coordinación En este esfuerzo que ya le anunciábamos Y le dábamos a conocer en este espacio informativo De que para el día de hoy 29 y mañana 30 de marzo Se estará llevando a cabo el proceso de vacunación En el municipio de Ezequiel Montes Que es una Pues obviamente esta jornada Que organiza el gobierno de México La brigada Correcaminos Que invita a los vecinos habitantes Hoy y mañana Del municipio de Ezequiel Montes Para pues lograr justamente este esquema De vacunación contra el COVID-19 En la línea telefónica Doctora Rocío Peniche ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Aurelio Qué gusto de saludarte Igualmente Gracias por tomarnos la llamada Doctora Vamos al municipio número 13, 14 ¿Cómo está la agenda de vacunación Para esta semana En el estado de Querétaro? Ayer el presidente López Obrador Señalaba que ante Pues la posibilidad De una tercera ola Es importante Acelerar el paso En el esquema de vacunación ¿Cómo estamos para esta semana? ¿Y qué acciones van a tomar Aquí en el estado de Querétaro? A propósito de este comentario Del presidente López Obrador Doctora Sí, mira Aurelio En efecto Estamos esta semana Ya abordando los municipios 13 y 14 Como tú señalas Estamos en Ejequiel Monte Y en Peñamillet Sí Todo muy ordenado Ha sido una convocatoria Como las anteriores En las que estamos convocando Por localidad Y les agradeceríamos A las personas Que pudieran atender Este llamado En orden Todo va muy bien Todo va muy bien Y aspiramos En efecto A concluir Con estos 14 municipios Esta misma semana Sí, correcto Es muy probable Que el miércoles Hayamos concluido Con ellos Correcto Y daremos paso Y daremos paso a Obviamente a los municipios Que tienen una mayor población Por lo menos de adultos Mayores de los 60 años Pero antes quiero preguntarle ¿Cuántas vacunas Tienen consideradas Para Ezequiel Montes? ¿Cuántas para Peñamillet? Doctora ¿Nos puede decir? Sí, Ezequiel Montes Tenemos calculado Una población Acorde con el INESI De 4.300 personas Sí Y en Peñamillet 2.800 personas Sí, correcto Y como tú comprenderás Con base en esa cifra Estamos calculando Las vacunas Y por esta razón Pues pedimos A la población Que se restinchan A asistir Las personas De las mismas O municipios Correcto Vamos a buen ritmo Vamos a acelerar el paso Vamos a reforzarlo Para entrar A los municipios Pues más complejos Más grandes Por lo menos Del estado de Querétaro ¿Será esta misma semana Ya los municipios De la zona metropolitana Doctora? ¿O qué tienen Qué planeación Tienen ustedes? Sí Definitivamente Como tú señalas Son los municipios Más poblados ¿No? Un poquito Más compleja La organización Pero creo que hemos Adquirido suficiente Experiencia Como para poder Hacer un trabajo limpio Y creo que la población También está Entendiendo que Tenemos que llevar Orden Por el bien De todos Correcto Esos dos municipios En efecto Nuestro presidente Pide que Se pudiera hacer A la brevedad posible Y esperamos Poder atenderlos La próxima semana A la brevedad posible Todavía no tenemos Fecha exacta Sí Pero lo vamos Lo vamos a convocar Con tiempo Sí Como para que La gente Sepa A dónde Arcutir Y en qué Momento Oiga doctora Es Querétaro San Juan del Río Y qué otros Son otros dos municipios Que me faltarían Este no Resulta que ya Acuérdate que Ya concluimos Correcidora y Cadereita La semana pasada Ajá Y tendríamos Ezequiel Montes Y Peñamiller Esta semana Sí De tal manera Que nada más Nos quedaría El director De San Juan del Río Ok Entonces ya Irían 16 municipios Con Ezequiel Montes Y Peñamiller Sí Así es Correcto Correcto Entonces es que Punteño 14 Son 16 municipios Y luego le tengo Que preguntar Sí, correcto Sí, sí, ¿verdad? O ver qué Sí, porque Ya habíamos dicho 13 y 14, ¿verdad? Sí Serían 15 y 16 Bueno 13 y 14 Fueron corregidor Y Cadereita Ezequiel Montes Y Peñamiller En 15 y 16 Ok, ok Nos quedarían pendientes San Juan del Río Correcto Correcto Qué bueno que Precisamos el dato Y en el corregidora Que por cierto Comentaban algunas personas Hubo incluso Alguna información Que trascendió En las redes sociales De oiga No está llegando La gente a vacunarse La gente como que Le faltó un poquito De información Después lo desmintieron Inmediatamente Por parte del área De comunicación social De la Secretaría De Bienestar Doctora Pero esto Para que no pase Que no sea Además mentira Y que podamos saber Lo que realmente Se está haciendo En este esquema De vacunación ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos informarnos De esto que está haciendo La Secretaría De Bienestar Doctora? Sí, esto que señala Es sumamente importante Agradeceríamos No atender Mensajes que vienen De las redes sociales Que no son oficiales Porque evidentemente No tienen un descuento Y tampoco El tema De que de pronto No hay fila de espera Al contrario En efecto No había fila de espera Porque teníamos A todos atendidos Adentro Sí, sí Y afortunadamente No había fila de espera Porque eso es lo que queremos evitar Que la gente esté Filas y filas En el sol ¿No? Esperando en la calle En medio de los vehículos O sea Eso lo estamos evitando Y ese fenómeno Se presentó en efecto En corregidora Sí Y para la gente Fue fácil concluir Que no había gente Vacunándose Correcto De ninguna manera Teníamos cuatrocientas personas Adentro Siendo atendidas Y en efecto Esperábamos Que llegaran Las siguientes personas De la hora Siguiente ¿No? Correcto Entonces Yo A lo mejor El señalamiento Sería No atender A las redes sociales Que no sean oficiales Porque A veces Hasta con mala voluntad Lanzan mensajes Se distorsiona Se distorsiona La información Que obviamente Es importante Y que está Disponible A través de la página De Facebook De la Secretaría De Bienestar Entiendo yo Doctora ¿No? Así es A través del Facebook De la página De bienestar Doctora Me preguntan Las personas Que no se pudieron Vacunar En los diferentes Municipios Ya vamos En el 16 Que no pudieron Vacunarse Por ejemplo Me están preguntando Específicamente En corregidora ¿Qué deben hacer O qué pueden hacer? Primera pregunta Segunda ¿Se va a seguir Vacunando Los municipios De Querétaro San Juan de Río En la época En la temporada De vacaciones Por ejemplo En la semana En la semana De Pascua? Sí, mira Primero que nada Decirte que en efecto Las personas Hubieran quedado Pendientes De los municipios En los cuales Ya pasamos Sí Les pedimos Por favor Esperar Porque vamos A regresar Para la segunda Dos Entonces En la segunda Dos Estar atentos Porque en ese momento Podríamos atender Esos pequeños Rezagos Que podrían haber quedado O bien O bien Si de pronto Ellos Ser atendidos En el municipio De San Juan Del Rio Querétaro Por ejemplo Tendría que ser Al finalizar La jornada O sea Al finalizar La semana Porque entonces Es entonces Que podemos Estimar Las vacunas Que pueden estar Quedando Pendientes Podríamos atender A las personas Agradeceríamos De llevar Este orden Que definiciones Que estén Tranquilas De que si Se les va A atender Si se les Debe A vacunar Sí Pero Si nos Permiten Llevando Ese orden Las personas Que quedan Pendientes Vamos a esperar Al final De la jornada Para poderlas Atender Correcto Por el día de hoy Como ya lo señalaba También en su comunicación Las personas Solamente del municipio De Sequiel Montes De otros municipios No se les podrá Vacunar Para que sigan Obviamente Pues esta misma Dinámica Que ha implementado La Secretaría De Bienestar Doctora Así es En todo caso Eventualmente Las personas Que pudieran Haber quedado Pendientes De otros Modestitos Podrían Ya sean Esperar A que regresemos Porque vamos A ir a segunda Dosis Correcto O bien Esperar Al día miércoles Que eventualmente Pudriamos Tener Rezago Y probablemente Vacunas Restan Bueno doctora De otra manera Sí dígame De otra manera No podríamos Sí perdón Sí De otra manera No podríamos Atenderles Porque como explicábamos Tenemos el número De vacunas Suficientes Para el municipio Y no podemos Utilizarlo Para otros El tiempo va corriendo Y se nos termina Doctora Pero falta todavía La segunda fase La segunda dosis Se realizará En la época De campaña Literalmente Digamos ya El próximo 5 de abril Estamos ya en campañas Político-electorales ¿No se va a interrumpir El esquema de vacunación O cómo le van a hacer ahí? No Estamos conscientes Que este es un programa Nacional Que concierne la salud Que no puede estar sujeto A otro tipo de situaciones Sin embargo Estamos también conscientes De la importancia Que tiene No involucrar Cuestiones políticas En este operativo Y así lo tenemos Entendido Todas las personas Que estamos Trabajando en este operativo Correcto De tal manera Que sería un motivo De sanción Si llegara A utilizarse El proceso electoral En este operativo Doctora Es vacuna Pfizer También me preguntan Y luego Terminan ustedes La primera fase ¿Cuándo Tienen pensado Más o menos Iniciar la segunda fase De vacunación O la segunda etapa O la segunda dosis? La segunda dosis Van a iniciar A partir de los primeros días De abril Después del 5 de abril Están ya Empezamos a programar La segunda dosis Acorde Con lo que Conforme se fueron aplicando Que fueron De la misma manera Ok Y finalmente Me preguntan ¿Cuántos adultos Mayores de 60 años Existen en total En el estado De Querétaro Para saber Cuántas vacunas Se tendrían que haber Ya aplicado Por lo menos En Querétaro Doctora Mira Acorde con el Inicio Teníamos 239 mil Abril Dos mayores de 70 años En todo Querétaro Y a la fecha Y a la fecha Ya llevamos 78 mil Personas vacunadas Ok Entonces esperamos Claro 78 mil Personas vacunadas Un porcentaje Un porcentaje Menor Digamos Del 50% Pero Lo que Destacamos Y lo que recalzamos En que bueno Es que van a ser 16 municipios ¿No? Y que hay 16 municipios Bueno Porque es importante Señalar Doctora Rocío Peniche Es delegada De la Secretaría De Bienestar En la aplicación De las vacunas Son 239 mil Adultos mayores De 60 años En los 18 municipios En el estado Van 78 mil Vacunas Aplicadas Al día de hoy Y todavía nos falta Pues es menos del 30% ¿No? Menos del 30% Por lo menos En la aplicación De las vacunas Usted haga la cuenta Son las 8 con 47 De la mañana Hacemos una pausa Tengo comentarios Llamadas rápidamente Vamos al corte Regresamos enseguida Con más En un momento Estamos de regreso Radar 107.5 FM Y Canal 71 De Wings En Querétaro Tus impulsos están En Radar TV Canal 71 Conectando emociones Sistema Wings Grupo Radar Celebra el cumpleaños Número 10 De Radar 107.5 Y participa para ganar Un Nintendo Switch Solo tienes que inscribirte Con todos tus datos Vía WhatsApp Al 442 592 107.5 Con el hashtag Switch 10 años Radar 10 años De la estación verde Radar 107.5 Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El francés También tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo gas Ven Te esperamos En el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y Radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Tu gobierno municipal Pone a tu alcance Pruebas de antígeno COVID a bajo costo Estas pruebas Avaladas por COFEPRIS Con un 96% De efectividad Tienen un costo De 199 pesos Con apoyo municipal Los módulos de atención Se ubican en el Secuco Y la deportiva Maquio Programa tu cita Al call center 427 2 11 0 6 23 Con tu apoyo Rompamos la cadena De contagio Presidencia Municipal De San Juan del Río Este programa es público Y queda prohibido Su uso para fines Partidistas Y o de promoción Personal Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes Sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español In English El fancioso También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar Ven Te esperamos En el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Así se siente México Regresamos por Radar 107.5 FM Y Canal 71 De WIS La semana pasada Pudimos abandonar La zona de los 3 ceros Al colocarnos En 995 transmisores Y a 45 activos menos Del nuevo límite Que apenas estableció Hace una semana Este es el resultado De una acción coordinada Y debemos atesorar Esta capacidad Como una nueva ventaja Que está adquiriendo El Estado En cuanto a hospitalización Del domingo 21 Al sábado 27 de marzo Pasamos del 30% Al 27% En la red IRAJ Fue un buen periodo La positividad En el laboratorio estatal De salud pública Por su parte Baja a 9 puntos porcentuales Pasa de 36% A 27% Esto significa que De cada 100 pruebas 27 son positivas La noticia es buena Pero aún muy lejana Del 10% Que debemos tener Para controlar el fenómeno Centrémonos Un paso a la vez Un día a la vez Finalmente Las defunciones Siguen siendo El lado oscuro De nuestros esfuerzos Tuvimos 194 lamentables fallecimientos Cada muerte es una tragedia Sigue siendo una cifra inaceptable Son vidas humanas Sigue cuidándote Son tu salud Y tu vida Las que están en juego Una vez más Querétaro se muestra A la altura de los retos Y crea Sentido de comunidad Porque unidos Somos más Caramba Son las 8.55 de la mañana Estamos escuchando Al vocero COVID organizacional Unidos somos más Dice Rafael López González Tengo llamadas Que se me quedaron Acá en el tintero Como dicen los clásicos Pero mañana Si usted no tiene inconveniente Las retomamos Para que estemos Al pendiente Invitarlos Solamente para que Hoy a las 12 del día Estemos en la repetición De la final De este programa De Shark Tank Universitaria Experiencia universitaria Shark Tank Querétaro Es un programa Que pues ha impulsado El municipio de Querétaro Justamente para el Emprendimiento universitario Para estos jóvenes Que obviamente En el último año De licenciatura y maestría Pueden desarrollar Una empresa Una empresa Poner la consideración De inversionistas De empresarios Y podamos hacer En esta primera ocasión Que se hace Con una iniciativa nacional De nuestro país Pues apoyar Este proyecto Estos proyectos De emprendedurismo Emprendedurismo De jóvenes De jóvenes queretanos Hoy a las 12 de la mañana A través de Sony Channel Para que usted esté Al pendiente De esta experiencia Universitaria Shark Tank Querétaro Pues ya nos vamos Como siempre Gracias a mi Pirro Hernández En los controles técnicos A Carlitos Sandomal En la coordinación General informativa A Lucía Peña Nava En este inicio de semana Lunes 29 de marzo Del 2021 Siga con las guajolotas Con Grace Galmán Y Olivia Lara Además de la segunda emisión Con mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto La tercera emisión A las 8 de la noche Con Joaquín San Román Soy Aurelio Peña Gracias por su compañía Y sobre todo Mucho agradezco Y aprecio Se lo digo de todo corazón El favor de su confianza Buenos días Hasta mañana Ahora está listo Para tomar buenas decisiones Radar News Con Aurelio Peña El acontecer De Querétaro México Y el mundo Ya lo conoce De manera veraz Y oportuna Lo esperamos En nuestra próxima emisión Radar News De Radar 107.5 FM Y Canal 71 de WIS Radar En Querétaro Radar TV Por el canal 71 de WIS Conectando emociones La metáfora de la mariposa Una persona con obesidad Es como una mariposa Cuando está dentro de su capullo Está encerrada sin libertad Y sin poder mostrarse al mundo Tal y como es De la misma manera El individuo con obesidad Es una persona Con muchas capacidades Y con cosas admirables Que mostrar al mundo Pero las otras personas Solo ven su exterior Sin profundizar en lo que hay dentro Cuando la persona con obesidad Empieza a creer en él mismo Y en todo lo que es capaz de hacer Para bajar de peso Es cuando se convierte En una persona libre Al igual que la mariposa Sale del capullo En la vida Todo individuo Pasa por el sufrimiento Por el rechazo Por el desamor Tenemos que aprender Que somos seres únicos Con valores Y con capacidades Que solo cada persona posee Tenemos que aprender A querernos Y a creer en nosotros mismos Para mostrar eso A las demás personas Y que ellos sientan Que somos capaces Y crean Lo que cada uno es Y tiene El pasado 12 de noviembre Se celebró el Día Mundial Contra la Obesidad 2020 Que podría considerarse Otra pandemia Del siglo XXI Pues según la OMS Se trata de una enfermedad En la que cada año Mueren mínimo 2.8 millones de personas A causa de este problema Aunque anteriormente Se consideraba un problema Confinado a los países De altos ingresos En la actualidad La obesidad También es prevalente En los países De ingresos bajos Y medios Con el objetivo De informar Y hacer conciencia En la población mundial Sobre la obesidad El 12 de noviembre De cada año Se conmemora El Día Mundial De la Obesidad Efeméride Instituida por la Organización Mundial De la Salud Que tiene por objetivo Informar y sensibilizar A la población Sobre la necesidad De la adopción De medidas Para prevenir Y tratar El sobrepeso Y la obesidad Esta organización Define como obesidad Cuando el índice De masa corporal Es igual o superior A 30 kilogramos También se considera Signo de obesidad Un perímetro abdominal En hombres mayor O igual a 90 Y en mujeres Mayor o igual A 80 centímetros La obesidad Es una acumulación Anormal de grasa Que puede acarrear Otras enfermedades Que son nocivas Para el organismo En muchos casos Es el primer paso Para otras patologías Como la hipertensión arterial Diabetes tipo 2 Índices elevados De colesterol Y triglicéridos Problemas osteoarticulares Riesgo de padecer cáncer Apnea del sueño Y problemas cardiovasculares Desafortunadamente La mayoría de las personas Que padecen sobrepeso U obesidad No le dan la importancia Debida a este padecimiento Y mucho menos A las enfermedades Relacionadas con ella Aun sabiendo Que este problema Aumenta constantemente Y del lugar Que ocupa México En la lista De países Con mayor índice De obesidad En el 2005 La obesidad Se colocó Como la causa Número uno De muerte en México Y la principal Causa De hospitalización 15 años después Sigue siendo Un grave problema Según la Organización Para la Cooperación Y Desarrollo Económico México es el país Con mayor obesidad De América Latina De acuerdo Con los resultados De la encuesta Nacional de salud Y nutrición La obesidad en México Es más alta Que en el promedio mundial Pasó de 72.5% En el 2016 A 75.2% En el 2018 Tanto en hombres Como en mujeres O sea que El 75.2% De los mexicanos Tiene obesidad Y el 10.3% Diabetes Uno de cada cuatro Mexicanos De entre 12 y 19 años De edad Tiene sobrepeso U obesidad Y realmente Es un dato alarmante Y es que también El 70.3% De las muertes Por COVID-19 Tenían diabetes De las muertes De las muertes